Bueno, mira, el tema cultural, hay un artículo de Forbes que habla de que hay tres aspectos que retrasan, pero básicamente te diría que el aspecto más atrasado respecto a la transformación digital son las culturas de las organizaciones. Todavía en muchos casos tenemos demasiado estructurados, los modelos son todavía demasiado verticales, como bien decís, no se comparte la información. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar es la capacitación, porque la gente puede querer transformarse, puede querer hacer cosas nuevas, pero si vos no la capacitás, si vos no la ayudás, si vos no la enseñás cómo trabajar en equipo, cómo la colaborar, es muy difícil. Y la tercer pata para una cultura es el empoderamiento. Si a la gente vos no la empoderás, no le permitís aprender, cometer errores, aprender los errores, trabajar en equipo, muy difícilmente logres esta cultura que crees que es una cultura mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más abierta y participativa. Excelente, como lo ha explicado usted, que tiene tres pilares este tema de la cultura. Muy de acuerdo de que tiene que ser un liderazgo que empodera a la gente, que sean también que promuevan esa generación de ideas. Dicen de que las soluciones están dentro de la empresa, es ir escuchando a nuestro equipo de trabajo para ir abordando esas soluciones, porque ahí se van generando nuevas ideas y todo, que son los que más conocen nuestra organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!